En la cuarta jornada del juicio del caso NOS, las miradas se han centrado en el expresidente Balear. Jaume Matas ha declarado como acusado sobre la contratación del goberna al Instituto NOS mediante convenios para realizar dos foros en Baleares. En su declaración, Matas ha asegurado ante el Tribunal que la oficina de patrocinio del equipo ciclista Iles Balears, por la que Urzancarín cobró 300.000 euros, fue el peaje por realizar la intermediación. Que él era el que había conseguido el proyecto y por lo tanto era el que iba a cobrar por esos servicios. Cuatro exaltos cargos le sitúan como promotor directo de contratar sin discusión a las entidades ligadas a Iñaki Urzancarín. Matas ha recordado que cuando se contrató al Instituto NOS para Baleares, dicha entidad ya había organizado eventos similares en Valencia, y al gobern le interesaba el vínculo con la Casa Real. ¿Cómo contratas a una persona que es única? ¿Cómo la contratas? Es decir, todo este proyecto sin el señor Urzancarín no tiene sentido. Así, el expresidente del Gobierno Balear ha asumido su responsabilidad y ha anunciado que ha puesto en venta su patrimonio para aportar lo que recaude al resarcimiento del daño que causó a las arcas autonómicas. Yo di la instrucción inicial y sé la instrucción que di, pero esto ha acabado en esto, y es por esto que yo estoy aquí, señor fiscal, para asumir mi responsabilidad. Este tribunal ha adelantado el próximo 19 de febrero la declaración de la infanta Cristina. La hermana del Rey ya no será la última de los acusados en declarar y lo hará el mismo día que la esposa de Diego Torres, el socio de Urzancarín en NOS. Gracias. Gracias. Gracias.